Resumen de Comisiones Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que esta semana la Comisión Investigadora por listas de espera comenzó su ciclo de audiencias con la presencia de la Ministra de Salud Carmen Castillo, la Subsecretaria de Redes Asistenciales Gisela Alarcón, además de distintos directores de servicios asistenciales. La instancia analizará lo ocurrido tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como en el de Michel Bachelet con los pacientes retirados de listas de espera, GES. Hoy el drama de las listas de espera es un drama de carácter nacional. Ya la fotografía está clara. Hay 1.600.000 personas esperando. Ya hay 300.000 que no han podido ser operados. Ya hay 9.000 que se les vencieron las garantías del auge sin que hayan sido atendidos. Esa es la situación de hoy. Grave. Me parece preocupante, grave. Y esto no puede quedar solo radicado en la justicia ordinaria. La justicia va a determinarse de responsabilidades criminales. Pero ¿qué le decimos a la gente que tenía una enfermedad natural? Que por distintas razones fue atendido escasamente una vez, como hoy día se dijo, y nunca pudo llegar a operarse. Nunca pudo llegar a tener los remedios. Nunca pudo hacerse un procedimiento, una endoscopía, para saber si tenía o no un cáncer al estómago, por ejemplo. Son las realidades que queremos indagar médicamente mañana con la presencia de los expertos que auditaron los 1.000 fallecidos que en los últimos dos años aparecen en los registros sin saber el origen de la muerte. Yo tengo pocas expectativas al respecto del trabajo de esta comisión investigadora. Tengo muchísimas más expectativas de la labor que está realizando la fiscalía, en particular el fiscal Emiliano Aria. Yo creo que ahí, en fiscalía, vamos a tener respuestas reales y contundentes al respecto de lo que pasó, de quiénes son los responsables y qué finalmente es lo que no tenemos que seguir haciendo para que no tengamos, lamentablemente, que lamentar más fallecimientos por irregularidades y pacientes sacados, como no corresponde de lista de espera. La Comisión de Salud aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario permitiendo el cultivo de cannabis para el tratamiento de enfermedades previa a orden médica que así lo determine, generando una protección para quienes cultivan con fines medicinales. Pero, en este caso, el proyecto lo que hace es entregar una presunción de inocencia a los pacientes que cultivan su medicina, que hacen sus propios productos fabricados, cierto, artesanalmente. Este fitofármaco en base a cannabis, que por lo demás ellos mismos se han dotado de las herramientas a través de la cromatografía, por ejemplo, que es una forma de medición de los componentes de cannabinoides que tiene un determinado producto cuando lo procesan. Entonces, lo que nosotros queremos es que estas familias no hagan todo este esfuerzo para que llegue la PDI con una investigación que muchas veces termina demostrando que no hay microtráfico, que no hay narcotráfico detrás, sino que son familias que necesitan de una medicina, que la están cultivando y, sin embargo, ellos las destruyen, las sacan, se las incautan, los persiguen y los hacen pasar por momentos terribles. Que por fin se da un paso adelante para un uso medicinal y terapéutico para ciertas patologías y con una regulación muy clara para que los médicos prescriban por tiempo determinado, en ningún caso por la vía inhalatoria o de combustión tradicional de la marihuana, sino por otras formas farmacéuticas, ungüentos, soluciones, comprimidos, de modo tal que nunca la adicción esté detrás de una prescripción, sino que solo haya uso medicinal. Tiene que ver con proteger a las mamás de niños con epilepsia refractaria y otro tipo de patología, porque ellas van a seguir cultivando y sus niños solamente responden a este tratamiento. Entonces, la manera de extender la receta médica que les va a resguardar de no ser perseguidas por la justicia. Muchas agrupaciones de pacientes, fundaciones, que quiero dejar en claro que han visto en el uso de la cannabis medicinal una opción real de mejorarle la vida a sus seres más queridos. No hay ninguna mamá, ningún papá que opte por la cannabis porque sí. La inmensa mayoría de ellos pasa por mucho tiempo por evaluaciones de diferentes médicos, de muchos medicamentos, que no les generan ningún resultado. Ya han visto en su experiencia propia que el uso de la cannabis regulada y que tiene análisis y que se hace de manera seria a través de estas fundaciones ha tenido efectos que nunca antes habían vivido con sus hijos. Yo creo que esa experiencia es la que recoge esta moción parlamentaria para por fin regularla y evitar que sean perseguidos como delincuentes. La instancia además continuó con el estudio y el ajuste de la legislación nacional al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. En la oportunidad los parlamentarios rechazaron el uso de aditivos saborizantes de los cigarrillos. Hemos avanzado muy resueltamente en la Comisión de Salud para aprobar esta nueva legislación que restringe tanto la publicidad como el tipo de cajetilla y en esta ocasión los aditivos que a algunas empresas le agregan a los productos de tabaco para hacer más fácil la absorción por la vía respiratoria y que estimula evidentemente el inicio temprano del consumo de productos de tabaco. Su preocupación por el estancamiento que ha tenido en el Senado la tramitación del proyecto que crea una nueva institucionalidad forestal plantearon los diputados de la Comisión de Agricultura. Los parlamentarios lamentaron que la iniciativa no avance ya que no se podrá contar con las herramientas que brinda para enfrentar los incendios forestales. No lo están entendiendo gremios que desconocieron los acuerdos que se habían tomado democráticamente porque nosotros dimos el espacio en la Comisión de Agricultura para que puedan consultar a sus bases, para que puedan votar para que puedan traer una representación a la mesa y hoy día nos encontramos que en el Senado les cambió el discurso. Eso es tremendamente irresponsable, irresponsable tanto con la CONAF como con el proyecto país que estábamos tratando de construir a través de este servicio nacional forestal. Tuvimos uno de los incendios más feroces del mundo y no tenemos la institucionalidad, no siento que pueda responder a esto. Nosotros una vez que ingresó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados lo tramitamos lo más ágilmente posible hoy día hasta el Senado y el Senado recién va a votar en general. Entonces yo creo que hay que colocar además de suma urgencia que los senadores y el Ejecutivo puedan acelerar este proceso. Para nosotros es fundamental para tener todas las herramientas legislativas que el director nacional como también la UNEMI puedan tener para combatir los incendios forestales. La Comisión de Trabajo despachó a sala el proyecto originado en mociones refundidas que busca aumentar los días hábiles de vacaciones para los trabajadores excluyendo a los del sector público además de reducir el número de feriados legales. La iniciativa aprobada sube de 15 a 20 días las vacaciones legales para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo manteniendo las situaciones especiales para quienes se desempeñan en zonas extremas como las regiones de Aysén y Magallanes y la provincia de Palena donde la jornada de descanso pasará de 20 a 25 días. Nos pronunciamos también respecto del proyecto de aumento de vacaciones tenía como una contraparte que era eliminar algunos días de feriado la propuesta original era eliminar 4 días de feriado 4 días bien digo y aumentar en 5 días las vacaciones en la votación uno a uno de los días de feriado que se eliminarían la mayoría estuvo por mantenerlos excepto el caso del 12 de octubre si mal no recuerdo que se aprobó como para eliminarlo el resto por mayoría se mantuvo. Conocer las razones que tuvo la Contraloría para rechazar el plan de descontaminación del eje Concon Quintero Puchuncabí y las acciones iniciadas por el Ministerio del Medio Ambiente para corregir las observaciones presentadas fue el propósito de la Comisión del Ramo que recibió al Contralor Jorge Bermúdez y al Ministro de la Cartera Marcelo Mena. Sabemos que hay procesos, sabemos que hay diferencias sabemos que pueden haber cambios que se pueden ir mejorando igual que un proyecto de ley el tema es que aquí hay una responsabilidad de fondo y de forma aquí hay ciudadanos que han esperado durante 4 años un plan de descontaminación no estamos hablando de una zona que no ha seguido sufriendo en estos 4 años hemos tenido peaks en diferentes áreas con respecto a gas todavía o sea, hemos incluido un nuevo tóxico dentro de la zona donde no se podía medir porque no había como medirlo después todo lo que ha significado los derrames de petróleo o sea, no es que en estos 4 años no haya pasado nada con respecto a la contaminación o subir la contaminación de la zona o sea, han pasado muchas cosas y han sido graves. Lo que hicimos fue no tenerlos por separado tuvimos a las dos instituciones las tuvimos a ambas acá explicando los motivos y los fundamentos por un lado su rechazo y por el otro lado el gobierno a través del Ministro Mena diciendo cuáles son los compromisos que van a tener para subsanar estas observaciones que no eran observaciones menores sino que eran mayores y que al fin y al cabo lo que nosotros creemos es que en las próximas semanas vamos a tener un plan de descontaminación con toma de razón pero apegado a la legalidad y apegado a la realidad La Comisión de Recursos Hídricos respaldó la idea de legislar en torno al proyecto que busca establecer por ley que el uso o destino de las aguas tratadas pueda aportar al riego u operaciones mineras privilegiando su uso para dichos fines en vez de ocupar agua potable apta para el consumo humano Estos proyectos lo que hacen es de alguna manera poner el alerta, ojo, hoy día el agua gris que puede ser reutilizada con otros propósitos puede ser reutilizada para regar, para la minería en vez de usar agua potable o agua de las vertientes por ejemplo en minería, que nosotros usáramos aguas grises o para regarse usaran aguas grises que después de un breve tratamiento de bajo costo, podríamos potenciar muchísimo los usos de agua nosotros no podemos darnos el lujo de perder ni una gota de agua tú todavía ves gente que riega la calle o que riega los autos a mí me sorprende, se está secando el planeta y la gente pierde agua de una manera absolutamente inconsciente La Comisión de Educación aprobó en particular el proyecto que crea un estatuto para los asistentes de la educación la iniciativa que ahora será revisada por la Comisión de Hacienda busca mejorar la calidad del trabajo de los citados asistentes generando condiciones laborales adecuadas para la prestación del servicio educacional por parte del Estado Los beneficios de los asistentes de la educación que tienen actualmente especialmente en corporaciones y en los DAEM y que no estaban resguardados al incorporarse a la carrera en los servicios locales nosotros creemos que esto tiene que ser un esfuerzo paulatino en el cual establecemos pisos, nuevas asignaciones ha quedado pendiente la regulación de la asignación de zona que el acuerdo que llegó el gobierno con los dirigentes de los asistentes de la educación es en el plazo de un año resolver esta materia por el costo y efecto financiero que implica pero creemos que la incorporación de bienes, la incorporación de sueldos mínimos especificar mejores sus funciones, la carrera y cómo se van a desarrollar también la formación tanto para los asistentes de la educación que trabajan en establecimientos educacionales como BTF creemos que es un gran avance para avanzar en mejorar la calidad de la educación si bien es cierto en la letra señala que son funcionarios públicos es importante recalcar que todos los funcionarios públicos de nuestro país tienen asignación de zona, asignación por antigüedad que es el reconocimiento de los bienes o escala única de remuneraciones y a los asistentes de la educación se les niega por ejemplo el derecho a la zona y como nosotros lo hemos señalado cuando algo se precia de tal como derecho es para todos y no se transforma en un privilegio o en una discriminación en este caso para los asistentes de la educación dado que solo les son entregadas el reconocimiento de la antigüedad a través de los bienes y también las rentas mínimas La Comisión de Constitución despachó a sala el proyecto que consagra el derecho a la protección de los datos personales a la instancia asistió el senador Felipe Arboe, autor de la moción además de asesores del Ministerio de Hacienda el proyecto será informado al hemiciclo por el diputado Juan Antonio Coloma Nosotros estamos totalmente de pronto sujetos a que nuestros datos personales sean develados en forma totalmente inapropiada e indebida particularmente datos que tienen que ver a veces con comerciales que tienen que ver con temas de salud que en definitiva al no estar debidamente protegidos y sancionados en el fondo corremos el riesgo de que finalmente se sepa por otro tipo de intereses comerciales o de seguros y de ese punto de vista hemos consagrado en la Constitución Política la protección de esos datos personales y la tramitación La Comisión de Familia continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que se encuentra con sumurgencia Vimos lo que significa castigar desde el punto de vista penal incluso la violencia institucional cuando alguna institución del Estado ejerce una violencia contra las mujeres incluso cuando privados que están siendo subvencionados por dineros del Estado ejercen algún tipo de violencia y hablo concretamente de organismos privados que prestan trabajo al Estado como por ejemplo el CENAME o el CENAMA el Servicio Nacional del Adulto Mayor o el Servicio Nacional de Menores que son instituciones que muchas veces han delegado las responsabilidades de las instituciones privadas y que aparecen y lo conocemos ya desgraciadamente muchas víctimas en este sentido Se avanzó en este caso para castigar severamente la violencia de las instituciones del Estado o de particulares que reciban subvenciones del Estado contra las mujeres La violencia institucional establecida hoy día es un paso sustantivo para proteger a las mujeres porque hemos visto que efectivamente se ejerce violencia todos los días por parte de funcionarios o agentes estatales En otro sentido también hemos definido lo que es la violencia en el ámbito privado y en el ámbito público en el ámbito privado es aquel que se ejerce en el marco de la familia al interior de la familia y el público es aquel que se ejerce en cualquier otro ámbito que no sea el interior de la familia entendiéndose ahí las comunidades escolares los hospitales, todas las áreas de salud por lo tanto hemos ido agrandando el espectro de donde puede ejercerse la violencia en contra de las mujeres y a la vez hemos ido estableciendo herramientas para dicha protección La Comisión de Ciencias y Tecnología despachó Hacienda el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que se encuentra en segundo trámite constitucional Durante la sesión la instancia escuchó los planteamientos del Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial Maximiliano Santa Cruz El Ministerio de Ciencia y Tecnología es absolutamente necesario absolutamente importante que lo tengamos lo más rápido posible Quiero recordarte solamente que la Presidenta Bachelet en su primer periodo envió un proyecto que el Presidente Piñera al término de su periodo también envió un proyecto en el Ministerio desde hace más de ocho años que estamos buscando que esto vea la luz y yo espero que lo vea la luz en esta legislatura todavía nos quedan un par de semanas para poder resolverlo no sé si va a alcanzar a ser ley de la República la verdad es que se complejiza por los tiempos pero creo que la labor que hicimos aquí en la Cámara fue una labor importante, interesante de que incorpora algunos elementos que en el Senado no se vieron y que yo creo que mejora bastante el planteamiento hecho por los senadores así que estoy contento la verdad es que fue un debate interesante con dificultades en algunos puntos pero interesante e importante para el país El proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que es el nuevo nombre que le hemos dado acá en la Cámara de Diputados es un anhelo muy grande de la comunidad científica hace muchos años y por supuesto que es una alegría ver que avance y que se pueda concretar a la brevedad sin embargo el trámite que ha tenido en la Cámara de Diputados deja por lejos de ser el mejor trámite tuvimos un Senado que demoró un año en la Comisión del Futuro en su trámite acá nos permitieron tramitar tres semanas tuvimos sesiones todos los días muy a contrapelo, muy rápido que no permitía discutir cómo correspondían los temas en profundidad esta es una Cámara revisora no es una Cámara en este momento de primer trámite que puedan arreglarse las cosas en el Senado tuvimos que cambiar muchos temas hubo muchas indicaciones este proyecto podría haber salido mucho mejor si no hubiese existido el apuro con el que se está legislando y antes de despedirnos les comentamos que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara presidida por el diputado Sergio Ojeda aprobó y despachó a sala el proyecto de ley sobre identidad de género que tiene como propósito terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en nuestro país esta iniciativa ya fue informada por el diputado Sergio Ojeda y será debatida y votada en particular en la sesión del martes 23 de enero la expresión trans tiene que ser resguardada y sin ser vulnerada por una cultura que a veces se maquilla de tolerante pero en definitiva es muy discriminadora y también una serie de principios que son fundamentales como no patologizar a las personas trans respetarles su derecho a la confidencialidad si es que ellos deciden hacer los cambios de sexo y nombre también ir haciendo un aseguramiento progresivo de sus derechos creo que es importantísimo que se les reconozca la posibilidad de acceder también a todas las prestaciones en salud que hemos estado garantizando como Estado Valora también dos aspectos que son fundamentales la no patologización de este asunto y segundo un principio de discrecionalidad de tal manera que la persona esté protegida en su tramitación y posteriormente una vez que haya hecho el cambio registral o los cambios que haya estimado conforme a su expresión física respecto del tema de género por lo consiguiente se avanza y sobre todo se contemplan aspectos importantes como por ejemplo el caso de los menores de edad el caso de los mayores de edad y su posibilidad de intervenirse para hacer los cambios que definan de manera categórica y definitiva su condición de género y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones para conocer más de todo el trabajo legislativo visite www.cdtv.cl donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!